¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no va a suceder que me vean 15 personas nada más? Si subo un video por mes Y con suerte, perdón, perdón Yo les juro que en este 2022 Dije, acá voy a empezar a ser constante en YouTube Voy a subir un video por semana Y me lo propuse, quiero lograrlo Quiero hacerlo para que tengan más de mí Y para que yo tenga más de ustedes Y para que crezcamos juntos ¿Cómo la pasaron en Año Nuevo? ¿Cómo la pasaron en el festejo chumés? Cuéntenme, si la pasaron solos, con amigos, con amigas Como les digo, siempre saben que se tienen que suscribir Dejar un comentario, un me gusta, un corazón Los que le pido siempre Para que cada vez seamos más También me pueden seguir en mi Instagram Que es Joelabado, ¿ok? Donde subo historias, quejas, reel, covers, etc Como mi día a día Y también en mi TikTok Que es Joelabado, ¿ok? Que también me puse como meta Darle bola a las redes en este 2022 Síganme Para tener Joel por todos lados Joel por todos lados Claro que sí, mi siguela ¿Qué me pasa? Bueno, es que me encanta grabar Hace mucho que no grabo Entonces me pongo contento Y saben que también pueden donarme En mi cafecito app Que es Joelabado, ¿ok? Donde pueden donarme dinero argentino Para ayudar a la causa Para que yo pueda grabar más Editar más En realidad no edito yo Edita mi hermosa alumna Vicky Y si quieren saber quién me edita Vayan a ver los dos videos anteriores Porque subí dos vlogs Que no me los vieron mucho El pasado no, el anterior Es de un día de ensayo con mis alumnos Y el pasado es todo el backstage De la obra de RENT Que actuamos y que hicimos Así que tienen que ir a ver esos dos Están súper lindos Y ahí está Vicky Espero que hayan pasado Una hermosa Navidad Un hermoso año nuevo Espero que hayan podido recibir Amor online Amor presencial De cualquier manera Porque es lo lindo ¿Vieron mis uñas? Me las hizo mi sobrina No me gustan los colores pasteles Ni los colores claros Pero medio como que me dijo Te las vas a pintar de celestes Porque sí Entonces dije Bueno, celeste y rosa Cuéntenme cómo la pasaron En las fiestas Qué hicieron Y también cómo empezaron Este nuevo año Espero que en todos sus países La cosa esté mejor Le estén pasando lo mejor que puedan Y bueno, usar este momentito De YouTube De los videos Para airearse y disfrutar Un poquitito Pero antes de todo esto Saben que tienen que ponerse Un stop Una pausa Y hacer sujo El moment de la semana Que en mi caso es Este verde frío Con limoncito Ay, perdón O sea, están escuchando ruido Les pido mildis ¿Por qué les pido mildis? Porque tengo abiertas las ventanas Porque hace mucho calor Y tuve que apagar el ventilador Para que no escuchen tanto Así que nada Les voy a pedir perdón de antemano Por las dudas Se vienen muchas cosas para este año Bastante de Dana Paola Quiero grabar un montón de cosas de Dana Que me encantan Les debo el Elite 3 de Dana Les debo más Rebelde vs Rebelde Way Y ahora empieza un Rebelde nuevo Netflix Pero ese Voy a reaccionar Casi te diría como Un capítulo por video Más o menos Así que estén atentos y atentas Que se viene un montón de cosas Más reacciones Voy a hacer muchas más cosas También de reacciones De cantantes argentinos Reaccionar a series Hablar Series de pelis Quiero hacer un poco de todo este año Pero que vamos a hacer en el video de hoy Para ya empezar a ponernos en tema Voy a reaccionar a una canción De Luz Gagi ¿Quién es Luz Gagi? Para quien no la conocen Estuvo en la voz argentina Del año pasado El 2021 Era mi favorita Yo quería que ganara ella La amo Canta excelente Tiene una tesitura hermosa Tiene estilo propio Ella canta y hace lo que se le canta Me encanta Todo con anta Mira Hice un versito Así que tengo muchas ganas Me lo pasó mi amiga Chuli Que mi amiga Chuli hace videos También en Youtube Chuli Maizo Pueden ir ahí a chusmearla Me dijo Jo salió la canción de Luz Y yo dije Pues si No sé si es la canción sola O canción con videoclip Porque vieron que yo No veo Ni me chusmeo nada Para no spoilearme Porque quiero que la reacción Sea real Así que Voy a clavarme Los auriculares Y vamos a ver Que hondo Ay que lindo lugar Me encanta Certificado de que? Opa eh Ay Esa voz de cabeza Me encanta Ese falsete No me lo hubiera imaginado Cantar esto eh Que lindo Que lindo Tiene flow Me encanta Ay que lindo eso Me encanta Ah De la peli Eso es el malo Me gusta este cambio Que hubo acá Como sexy Esos coros atrás Que? Re lindos Lo debe estar haciendo Ella seguramente Ah es el contrato Que va a firmar Con él Hermoso esta parte Lo firmó Vamos a hacer las averiguaciones Que me gusta hacer a mi Esto se viene un tornado Ay si Que me lleve a Cansa Sobre el arco iris Un lugar Así como la fuente De la gente Es Wikipedia La mía es Spotify Yo busco todo ahí Interpretada por Luz Gagi Escrita por Luz Gagi Producida por Lucas Murúa Fuente Luz Gagi Bien eh Bien Me gusta que la haya escrito Ella En todo Banco eso mucho En los artistas Vamos a analizar un poquito La letra Antes de que hable Del videoclip Arde tanto que me quema Tu caricia Me condena Si tengo sed Te llamo al rato Pero acordate Tenemos un trato Arde tanto que me quiera Y está bien Si lo nuestro es momentáneo Si de la peli sos el malo Está bien Que no me quiera solo a mi Que sea momento de partir Me gusta esto Porque es como que Por más que me encantes Y me gustes y todo Como no estás solo para mi Porque sos el malo de la peli Sos un pillín Que anda ahí oliendo Cositas por otro lado Sabes que Prefiero que sea el fin Me gusta eso Cuando se acerca Y me seduce Y yo me entrego Pa' que me use Use Me encanta Es como si ella tuviera en claro Que ella se vuelve loca Cuando lo ve Que él la puede Entonces Bueno dejo que me uses Porque me podes Así que lo disfruto Y me relajo Si tengo sed Te llamo al rato Pero acordate Tenemos un trato Arde tanto que me quiera Está bien Si lo nuestro es momentáneo Claro es como Por más que me gustes Y todo esto es momentáneo Es solamente hasta acá No va más que eso No me llames Si estoy ocupada Creo que queda claro Cuál es tu lugar Siento que me he portado Mal Esto no va a funcionar Me gusta Porque esta parte Es como Sabes que Ahora yo te pongo el freno Ya no me manejas como querés Por más que me puedas Ahora yo te digo que no Me copa Me copa esta parte Después bueno Repite otras partes De las canciones Que ya he dicho antes Que tengo para pensar Como a nivel general Yo no soy fan De los videos Que son así como Solamente en un mismo lugar Porque a mi me terminan aburriendo Esto es algo que a mi me pasa Yo prefiero como que Sea en diferentes lugares Que haya diferentes sets de filmaciones Y que pasen diferentes cosas Como que había momentos Del video como que Bajaba Me faltaba como que tuviera Más matices Y que tuviera distintos picos Y distintas situaciones Como que a mi me gusta Que los videos estén actuados Y que vayan relatando Lo que pasa en la canción Acá vimos como una pareja baila Baila hermoso Pero como una pareja baila Y como ella canta O desde un sillón O parada Nada más Me hubiera gustado verla A ella tirada en la cama Me hubiera gustado Verla a ella Esperando su llamado Me hubiera gustado Verla a ella Cortándolo O sea Me hubiera gustado Que se cuente la historia Pero eso es apreciación Personal El video está hermoso Manejan lindos Los colores Hay armonía Pensaron Está unificada La edición está linda La fotografía Está buena Está todo súper cuidado Los detalles El lugar tipo antiguo Como si fuera No conozco lugares Así en Buenos Aires Los que puedo conocer Son de Córdoba Como el Palacio Ferreira Pero súper lindo Pero no es mi estilo El videoclip Entonces a mí Me aburrió Yo el videoclip Le pongo un ¿Cuántos jugales creen Que le puse el videoclip? Dejen ahí en los comentarios A ver si di Eso con respecto al video Y después Con respecto a la canción Me hubiera gustado Que ella pudiera romper Mucho más vocalmente Creo que ella tiene Un instrumento impecable Creo que es hermoso Lo que ella hace Vocalmente Tiene mucha personalidad O sea Vos la empezás a escuchar Y sabes que es luz O sea No es parecida a nadie Y a mí eso me encanta Y siento que aquí en Argentina Falta eso Entonces amo que ella lo tenga Pero siento que se quiso ir Una onda más moderna Más trap Más tipo Nati Peluso Creo que no es su estilo Ella tiene un caudal De voz importante Puede demostrar Mucho más Graves, agudos Voz de cabeza Voz de pecho Y acá siento que no Si bien sí tuvo esos momentos lindos Que a mí me gustaron Y yo dije Sí, gracias Para mi punto de vista Le faltó destreza vocal Que ella la tiene Hubiera elegido yo Por lo menos Otro estilo Para que ella se presentara Como su primer tema Una balada Por ejemplo Para que la amemos Que sea nuestra ser indión Yo quiero eso para ella Pero bueno Está bien Su primer tema Debe estar excursionando Debe estar chusmeando Y está perfecto Hay que apoyar a las artistas Y a los artistas argentinos O argentinas Así que banco Voy a esperar que salgan más temas Y la voy a seguir disfrutando Pero me hubiera gustado Algo más difícil vocalmente Y más melódico Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a esta video reacción A esta canción Y a este video Qué les pareció Así los leo Y chatemos un poquito ahí En los comentarios de YouTube Saben que me pueden seguir En mi Instagram Que es Joguelabad Ok Donde estoy todos los días Y también en mi TikTok Que es Joguelabadok Y claramente Donarme en Cafecitoapp Barra Joguelabadok Y suscribirse Dejar un comentario Un me gustó Todo lo que ya saben Que les pedimos Todos los YouTubers Así que eso Gracias por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco un montón Por el apoyo Por los comentarios En Instagram Acá Muchas gracias Ese amor a mí me llega Y me hace muy bien Y se los agradezco un montón Así que gracias 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 Por eso Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene Y nos vemos en el video Y nos vemos en el video